La Hermandad del Dulce Nombre organiza en su 15ª edición la Verbena de San Sebastián, prevista para este fin de semana, en un calendario de actividades que se realizarán en la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente, el 20 de enero, se celebrará la misa en honor a nuestro patrón en la Parroquia San Sebastián y alrededor de las 5 y media de la tarde procesionará por las calles de Marchena. Con motivo de la festividad de nuestro patrón San Sebastián el día 20 de enero, la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús celebrará diversos eventos para conmemorar esta fiesta local, que ya suma 15 años y contará con un cambio de ubicación para la realización de la Popular Verbena, que se celebrará de nuevo en la Plaza del Ayuntamiento. Empezamos en el 2001 y este año 2016 cumplimos sus 15 años. La idea surgió para engrandecer y darle un poco más de esplendor a lo que es la festividad del patrón de Marchena. Será su decimoquinta edición y este año pensamos celebrarla en la Plaza del Ayuntamiento. Aunque el año pasado volvimos a la Plaza de San Sebastián, hemos visto que nos acompaña el paso de las personas y demás. Siendo la Plaza del Ayuntamiento un lugar por donde transcurren tantas personas y tantos marcheneros, pues siempre tiene mejor aceptación. Además de enaltecer la figura de nuestro patrón, esta celebración busca recoger fondos para la obra social de la Hermandad del Dulce Nombre, que irán dirigidos a Caritas Marchena. Los beneficios que genera lo que es la Verbena y los ingresos por tómplas, pues se destinen a la obra social de la Hermandad, que casi siempre van destinadas a Caritas San Sebastián. Otro de los grandes protagonistas que hacen posible el despliegue humano de esta fiesta local en honor a San Sebastián es el Grupo Joven de la Hermandad del Dulce Nombre, que llevan a cabo muchas de las actividades que se realizarán como la tómbola. Ellos se encargan de preparar la tómbola y siempre están dispuestos a echar una mano. Los jóvenes siempre es una parte muy importante, no solo de nuestra hermandad, sino de todas las hermandades. El próximo miércoles 20 de enero, nuestro patrón recibirá una solemne misa en su honor en la parroquia de San Sebastián a las 12 de la mañana y alrededor de las 5 y media de la tarde recorrerá nuestras calles siguiendo el mismo itinerario de todos los años. Desde la hermandad confían en contar con el apoyo y la devoción que nuestros vecinos manifiestan hacia el patrón marchenero. Habrá solemne misa el mismo día 20 a las 12 de la mañana y saldrá procesionalmente a partir de las 6 de la tarde. El recorrido sigue siendo el mismo. Obispo Salvador Barrera, San Sebastián, San Francisco, Carreras, Las Torres, Rosario, Gudiel y Plaza de San Sebastián. Lo que la población suele acudir a lo que es la brevena, en el patrón se ve un poquito deslucido en las calles, bien porque siempre en esta fe se hace mucho frío, una hora que quizás sería más acertada la salida por la mañana y demás, pero vamos, en resumidas cuentas yo creo que el pueblo se huerca con el patrón. La plaza del Ayuntamiento albergará desde el viernes y durante el fin de semana el calendario de actividades propuesto por la Hermandad del Dulce Nombre para la verbena de San Sebastián, en la que se contarán con varios eventos como talleres lúdicos o servicio de bar. Bien, pues como siempre con actividades lúdicas para los niños, habrá servicio de barra, intentaremos a ver si podemos traer algún grupito que amenice un poquito por lo menos a las horas de la tarde y sobre todo actividades para niños, porque está claro que si los niños están entretenidos, pues los padres están allí consumiendo. Empezaremos lo que es el viernes sobre las 8 de la tarde, aunque estamos pensando de empezar un poco más temprano, porque como se sabe los viernes acuden muchos personas por allí por la plaza del Ayuntamiento, el sábado a partir de las 12 de la mañana, será hasta que el personal aguante por allí, y el domingo a partir de las 5 de la tarde ya empezaremos a recoger y demás.